¡Sophie! ¡Sophie! Bueno, mira... ¡Wow! ¡Tenías una mochila con este! Hola, yo me chamo Sofie y soy de Josepe Victoria porque yo soy la más linda de mi stock. Y también soy la más mejor de muchos juegos y mía también. Y siempre jugamos a este juego. En la liga yo juego uno que me bajó mi mamá. Yo quería el de salchicha pero al final no me lo bajó. Y también... Pero la verdad... ¿Y cómo están ustedes? Dale un like y suscríbete en tu canal. Vieron a YouTube en Zinc L.S.L. Porque yo también estoy por ahí. Y YouTube también... Nacho, estoy haciendo un video. En YouTube, el Zinc. Porque... Un poco plato. Mira. Qué chiquita. ¡Eh! ¡Eh! ¡En Lálida! Mira. ¿Qué próxima vez está? Mira la mujer. Yo no... Yo estoy haciendo un video. Siempre en Wi-Fi soy un poco... Tímido. ¡Sí, mi vida! Y... ¿Cuántos son los... Sofía... Historia... ¿Quién? Nene... Nacho... Hey, hay un nene que se llama Nacho como... ¡Criac! Yo me chavo quiac Y también Mis amigos me dicen quiac Mía, muy bien Ahí está el nombre Frozen, Anna Y nada más En wifi pueden haber un juego ¡Bajan un juego! Por siempre Me presenté Los dientes ¡Chao! ¡Chao!